Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Vengo esta vez a enseñarles cómo obtener su código de cuenta interbancario de BSP Así que vamos allá Primeramente lo que tienen que hacer es ver el CCI del BSP Este código se llama CCI Este CCI sirve para que te hagan transferencias de otras cuentas bancarias Como muchos dicen de otros bancos Y para eso necesitamos este código que es de 20 dígitos Porque ustedes mayormente lo tienen, su número de cuenta que es de 14 dígitos Que eso les pueden hacer transferencias de BSP a BSP Pero con este código van a poder Ustedes cuando van a hacer esa transferencia Cuando le dicen, mándame tu número de cuenta, te voy a hacer una transferencia de otro banco Tú le preguntas, le dices, ¿de qué banco me vas a hacer? ¿De BSP o de otro banco? No, quiero hacer transferencias de BBVA o otro Escocha banco, cualquier tipo de otro banco Ah, ya no te preocupes Y le envías este código Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Y entramos banco de crédito BSP Escriben primero arriba B-R-C-C-I-B-S-P Escriben así De BSP o algo así Y entra acá No entra acá donde dice conozca Porque acá no les da resultados Aquí sí Vamos a entrar acá Ya bueno, estando aquí Vamos a escribir nuestro número de cuenta Ahorros Y la número de cuenta Bueno, yo lo voy a pegar porque lo tengo Y le damos, miren, abajo donde dice el número de cuenta No hay nada Le damos a aceptar Y ahí va a aparecer automáticamente Y este último código Este de abajo Este, copienlo tal cual Rectifíquelo muchísimas veces al momento de copiarlo Copienlo Y obténgalo Con este código Es importante que lo tengan Si es posible En sus contactos En sus contactos Guarden los números de cuenta Y su Y su CSI Este CSI Es el código de cuenta bancario Para Esto les sirve para Para que les hagan transferencias De otros De De otros bancos Pues Ok Bueno amigos Esto les quería mostrar Ya que muchas personas están sufriendo ahora Por el Por el coronavirus De esto de la cuarentena Que no se puede salir de casa Y bueno Pues la mayoría de personas están utilizando Este código Así que amigos Bueno Cuídense un abrazo fuerte para todos Nos vemos Suscríbanse Y dale like